Un día como hoy, pero del año 1932, nace el comandante Francisco Alberto Camaño de Ño, quien en 1965 encabezó la defensa de nuestra constitución y nuestra soberanía, asumiendo ese año la presidencia de la República Dominicana. Fue capturado y asesinado en 1973, enfrentando el sangriento régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer. Francisco Alberto Camaño de Ño, héroe nacional de la República Dominicana. Francisco Alberto Camaño de Ño.